¡Hi chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Brian. Yo soy Neymar. Bienvenidos a un nuevo video más. Chicos les comentamos que el día de hoy nos vamos a ir, vamos a ir a la Ciudad del Alto. ¿Vamos a bajar de la Ciudad del Alto? Sí, vamos a ir. Sí, está cerca. No sé si se escucha en el audio pero está siendo demasiado, demasiado frío. Ahorita son aproximadamente las 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana, está haciendo un chingo chingo de frío. Pues nada chicos, acompañanos en esta nueva aventura más y se vienen sorpresitas por si acaso en la Ciudad del Alto. Así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Ojalá que se ve. Acompáñanos, vamos. Bien chicos, ahorita nos encontramos en el auto y ya vamos a partir de la Ciudad del Alto. Dentro de, no sé, ¿cuánto? ¿Media hora? Bueno, unos 15 minutos partirán, ¿no? 15 o 10 minutos. Son como decíamos hace rato, son aproximadamente las 5 o 6 de la mañana. Son las 5 y 6. 5 y 6 de la mañana. Así que nada, nos espera un viajecito de una hora máximo y después ya nos encontramos en la Ciudad del Alto. ¡Gracias! 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 En esta feria de animales hemos podido observar 10 partes. diferentes tipos de animales, desde un perro hasta una rata. No sé si decir que lo bueno o lo malo era que habían perros de buena raza y a un bajo precio. De verdad, estos precios eran muy bajos porque podías encontrar un perro desde los 10 bolivianos hasta uno que puede llegar a costar 2.800 bolivianos. Bueno amigos, no pudimos grabar bien a todos los perros, a todos los animales que estaban ahí en venta, por el hecho de que habían personas que se molestaban cuando se les grababa. Ahí nosotros tratamos de grabar lo más discreto posible para llevarles un contenido a casa a ustedes, así también para que puedan conocer un poco de la feria de animales en la ciudad de El Alto. Hey, estamos aquí en una de las plazas de la ciudad de El Alto, vamos a ir a buscar algunas cositas, estamos en busca de algunas cositas que nos faltan para equiparnos más a nosotros y pues nada, después de eso vamos a ir a grabar una musiquita, una música. Vamos a ver si les gusta a ustedes, no es suyo, pero va a ser algo así, una colaboración con alguien más y a ver si les gusta la parte de Daymar. Así que nada, acompáñenos, sigue con este recorrido y pues vamos. Chicos, nos acaba de agarrar la lluvia, nos acaba de agarrar la lluvia, estamos todos mojados, empapadísimos. Nos preguntamos que estamos yendo ya al lugar donde teníamos que ir a grabar, estamos ahorita ahí, no se escucha bien el audio porque hay mucho, mucho auto. ¿Estás listo ahí para grabar? Sí, he venido listo. Estamos avanzando un buen tramo a pie, porque allá arriba estaba, uff, el tráfico estaba horrible, horrible. Pero bueno, no se agarrar la lluvia, pero estamos aquí. Nos vamos allá en el estudio, vamos. Hey chicos, ya estamos aquí en el estudio de nuestro amigo, estamos aquí justamente con nuestro amigo Juan, ya nuestro Daymar está grabando ya su, una parte de su música que es aquí de nuestro amigo también, el productor que está de esta música que es Juan. Y vamos a ver qué tal sale, después les vamos a mostrar el resultado. Y ya tenemos. Hey. Hey chicos, ya estamos aquí, ya es tarde, estamos super, pero super agotados, muy agotados. Estamos ahorita otra vez en la estación de Teleférico Azul. No hemos empezado el video, casi ha empezado. Estamos a punto de irnos a casa. Nos vemos en la casa chicos. Bye. Hey. Yo no me quito y vos sabés que esta noche vamos a ser mucha locura contigo, baby. Ese cuerpo recorrer es verte hasta el amanecer, no importa que somos amigos, lo sé. Y si es que estás pendiente a mí, solo me insistas a seguir. Dime cómo hago pa' impedir la gana que me viene a mí. Y ya no me quito y vos sabés que esta noche vamos a ser mucha locura contigo, baby. Ese cuerpo recorrer es verte hasta el amanecer, no importa que somos amigos. Bueno chicos, ya estamos aquí, esta es la parte final del video. No hemos podido terminar de grabar en la ciudad del Alto. Weimar se puso mal porque, a ver, comentarles que no hemos comido ese día desde tempranas horas. Hemos viajado, como ustedes han visto en el video, hemos ido desde las 5 de la mañana. De allí no, 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 no hemos comido nada. Creo que hemos tomado una chocolatada ese día. O sea, aparte de eso, nada. Creo que era hasta las 3 o 4 de la tarde que no hemos comido nada. Y Weimar se puso muy, pero muy mal, de verdad. Creo que ha sido también por la lluvia. Ese día nos agarró una fuerte lluvia y no hemos podido... Bueno, hemos tenido que caminar más de 2 horas, yo creo que ha debido ser. Porque nos hemos ido desde la plaza 16 de Julio. Hemos llegado hasta, uff, no sé, casi pasando el regimiento de Ingabi. Hemos tenido que pasar. De verdad, todo eso hemos recorrido a pie. Y sí, sí es un poco lejos. Por esas razones no hemos podido grabar en el lugar, en la ciudad del Alto. Así que, pues, aquí lo vamos a hacer. Espero que les haya gustado el video. Como ustedes han podido ver, hemos ido a la Feria de Animales. En la Feria hemos podido observar que había una variedad de animales, en serio. Había unos perros, había gatos, había conejos, había hasta loros, creo que hemos visto. De verdad, había ratas, si no me equivoco. Y unos otros animales también que no me recuerdo por ahora. Nuevamente, esperemos que les haya gustado el video. Esperemos que, por lo menos, hayan podido conocer algunos que tal vez no conocían. Bueno, comentarles también que vamos a estar saliendo a los colegios de acá, de la ciudad de Chacachi, más que todo. Para hacer algunas preguntas de cultura general. Vamos a estar premiando también a los estudiantes, aquellos que nos respondan bien la pregunta que le vamos a hacer. Y, pues, nada, chicos. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal. No olviden darle like a este video. compartir con todos sus amigos que tengan. Y no olviden comentar ahí, en la caja de comentarios, por favor, qué podemos estar haciendo en los siguientes videos. Y antes de terminar con este video, quería mandar saluditos a... YosiroPlay, CL16 y, por último, Alan Ch. Así que no olvides comentar en este video para que te podamos mandar un saludito en el próximo video que viene. No olviden seguirnos también en la página de Facebook, que les voy a dejar el link también ahí en la parte de abajo. Esperemos que les haya gustado nuevamente el video y, pues, no olviden compartir, comentar y darle like a este video. Yo soy Brian y nos vemos en el próximo video. Bye.